¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí para traeros uno de los miles de vídeos pendientes que tengo y es el Review Must Look de la paleta A New Day de Sleek Como os hablé en el haul de marzo, salieron a la venta dos nuevas paletas de Sleek la A New Day y la All Night Long ambas de tonos bastante naturales, de tonos neutrales por decirlo de alguna manera y os propuse que me comentarais si preferíais que hiciera un Review Must Look de cada una de ellas o uno conjunto de las dos y la gran mayoría de vosotros me dijisteis que mejor por separado así que bueno, hoy empiezo por el primero en unos días tendréis el otro, el de la otra paletita y como os digo, es el de la paleta A New Day de la marca así que nada, si os apetece conocerla, ver bien las sombras y ver como se hace este look que llevo, ya sabéis, quedaros porque empezamos Como os comenté también en el vídeo del haul estas dos nuevas paletas de Sleek son de lineal fijo es decir, son una novedad de la marca pero no son una colección ni edición limitada sino que se quedan en el lineal así que las vais a poder encontrar cuando queráis y un síntoma de que sean de lineal fijo es que tengan estas cajas tan feas ya sabéis que bueno, parece que Sleek se le ocurra muchísimo pero muchísimo, muchísimo en las colecciones en cuanto a la caja, al diseño de la caja mejor dicho pero ya las de lineal fijo ha decidido pasar total y ahí poner las sombras y agarreando chimpampún y bueno, pues la paleta es como todas el formato de siempre, ya lo conocéis sé que lo sabéis, sé que no hace falta que lo repita podéis ir a vídeos míos anteriores de review más looks de paletas de Sleek y verlo, pero bueno, hago un pequeño repaso bueno, la paletita de siempre, espejito grande papelito con los nombres de las sombras aquí las 12 sombras y lleva el palito que lo había quitado perdonadme, el palito con las dos esponjitas, vale como siempre, cada una de las sombras tiene uno con un gramo de producto y bueno, aquí en la parte de detrás de la cajita siempre nos pone Sleek algún tipo de información y bueno, pues nada nos dice que esta paleta es un poco como volver a esos básicos soft nudes a los tonos así, new suaves pero que también tiene toques dorados toques melocotón para looks diarios super chics que incluye sombras mates y sombras irisadas y que se puede utilizar en cualquier tono de piel bueno, básicamente es eso lo que nos dice y bueno, os enseño así las sombritas de cerca para que las veáis bien los 12 tonos que hay y efectivamente, como nos dice Sleek lo primero que vemos es que son tonos muy naturales pero bueno, también hay tonos algo diferentes como este doradito este tono más... ellos le llamaría melocotón yo le llamo rosita dorado algún marrón más diferente algún tono más grisáceo los mate bueno, un poquito de todo así que creo que lo mejor es que os empiece a hacer los swatches ya y vamos viéndolas de cerquita aquí tenéis las cuatro primeras sombras os voy contando esta de aquí se llama Sunny Shining es un tono dorado claro con una luminosidad brutal tengo que deciros que me recuerda muchísimo al iluminador Golden Lights creo que se llama de Makeup Revolution los primeros que salieron los de la onda bueno, pues al dorado me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo de verdad y genial de pigmentación satinada como podéis observar la siguiente exactamente igual de satinada es la Bright Side esta es una de mis sombras favoritas de la paleta de hecho es una de las que he usado en el look y bueno, es un tono sí, así un poco rosita melocotonado con un reflejo dorado y es súper bonita de verdad me encanta esta sombra me encanta muchísimo las dos siguientes como veis son mate esta primera se llama Daydreamer es un tono marrón muy muy clarito de hecho pensaba que ni siquiera se iba a ver el swatch en cámara pero al menos en el visor sí la estoy viendo pigmenta bien aunque sí es cierto que no es de las que más pigmenta como podéis observar la siguiente pigmenta mucho mejor que es la Let It Go que es un tono melocoton mate que me encanta para transiciones ya sabéis que soy una loca de las transiciones así anaranjadas así que bueno la verdad es que menos esta aunque también la estoy usando mucho para mezclarla para las transiciones y demás pues las demás son una pasada me gustan muchísimo estas tres aquí tenéis las cuatro siguientes la primera de ellas se llama Don't Worry es un tono marrón dorado impresionante tiene una pigmentación brutal esta sombra es satinadita esta siguiente es completamente mate se llama Be Happy es un tono beige con un pelín melocotonado por decirlo de alguna manera yo la estoy utilizando sobre todo bajo la ceja y me gusta mucho me parece que queda muy 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 natural para eso esta siguiente que se llama Feeling Good es un tono beige con un ligero satinado es una cosa casi prácticamente mate pero no y es una sombra que a ver me parece que se puede utilizar bajo la ceja pero ya sabéis que a mí el tema aunque sea muy ligero el brillo el tema de que tenga brillo no me termina de gustar para eso pero para iluminar el lagrimal tampoco porque me parece que no da el brillo que a mí me gusta en el lagrimal así que la tengo ahí un poco en tierra de nadie porque no sé muy bien para qué utilizarla pero bueno que la sombra funciona bien y no sé que ya es una cosa mía de mi gusto esta de aquí que veis es una chulada se llama Silver Lining Silver Lining que iba a decir Silver Ring no sé por qué bueno Silver Lining uy que se me traba la lengua es un tono topo con un halo como rosado súper chula que como veis en función de la luz destaca el brillo mogollón si no le da la luz es como un topo así más amarronadito y cuando le da la luz saca ese brillo así Silver así un poco grisazo y bueno súper bonita de verdad súper bonita y bueno chiquis aquí están las cuatro últimas os voy comentando esta de aquí se llama Shine On tiene una textura un poquito diferente al resto es como algo más granulosa y a la hora de aplicarla como veis no queda tan tan uniforme como las otras y es que la noto así rollo tipo las Sparkle de Boy Brown a ver sé que hay mucha diferencia y todo eso vale que nadie se me eche encima quiero decir que es de ese rollito un poco entre sombra top coat o algo así no sé al menos a mí me da esta impresión además que tiene un color dorado súper bonito como un dorado anaranjado precioso esta siguiente de aquí se llama Carpe Diem es un tono pues como rosa marronado o incluso lilácea no sé un poco ese rollo pigmenta súper súper bien es completamente mate y también me está encantando para transiciones esta de aquí se llama Believer es un tono como veis rosado muy satinada como veis tiene un montón de brillo y realmente me gusta mucho para dar puntos de luz en el lagrimal pero para poco más ya sabéis que yo este tipo de sombras no me fascinan en exceso y por último la última es la Happy que es un marrón medio mate marrón medio tirando oscuro por decirlo de alguna manera y que como veis pigmenta súper súper bien bueno la verdad es que como veis la grandísima mayoría de las sombras tiene una pigmentación muy buena tengo que deciros que en general toda la paleta me parece que está muy bien con respecto a la calidad me parece que tienen buena pigmentación generalizando que se trabajan estupendamente bien quedan muy muy bonitas y de verdad que es una paleta que me ha gustado muchísimo muchísimo me parece una nueva paleta básica de la marca no sé quiero decir con esto que yo por ejemplo cuando alguien me pregunta por dónde empezar en slick una de las paletas que siempre he recomendado es la O'Naturel por ser una en tonos neutros que además tiene algunos tonos diferentes me parece que pues esta es más o menos del mismo estilo es decir es una paleta que por sí sola se le puede sacar muchísimo partido y hacer muchos looks con ella tiene tonos neutros o va en esa línea pero no son los neutros aburridos no son todo marrones sino que incluye diferentes tonos con los que jugar con los que hacer diferentes looks como os digo y a la vez también es una paleta que puede servir para complementar a otras a paletas mucho más coloridas o cuando necesitamos eso una sombra más natural para complementar un look más llamativo o para para ya sabéis bueno pues porque las sombras naturales al fin y al cabo son de las que más se utilizan ya sea en looks completamente naturales o en looks más llamativos y bueno que no me queda mucho más que añadir tengo que deciros que de verdad me encanta la paleta la estoy usando muchísimo en mi día a día y por eso el look que os he grabado con ella este que llevo yo hoy es un look que me hago muchísimo en mi día a día es un look súper sencillo súper facilísimo de hacer que de verdad podéis hacerlo tanto con esta paleta como con casi cualquier otra que tengáis podéis combinar los colores de la manera que queráis de hecho yo creo que con esta paleta puedes hacerlo con 50 tonos diferentes que yo ya lo he hecho bueno 50 no porque tiene 12 bueno me entendéis que podéis variar los tonos y jugar con ellos y haceros el mismo look y que os va a quedar bien porque lo podéis mezclar como queráis y bueno que no me enrollo más que no me lío más deciros que bueno el precio de la paleta es 10,49 yo me la compré en Beautique pero bueno ya sabéis en cualquier sitio donde se venda Sleek como es de lineal fijo no vais a tener problema en encontrarla y que os voy a dejar ya viendo el tutorial del look así que nada si os apetece quedaros porque empieza muy bien pues vamos a comenzar ya me he aplicado la prebase y la primera sombrita que voy a coger es la Be Happy la aplico bajo la ceja por todo el párpado fijo llevándola hasta más o menos la cuenca como suelo hacer siempre la difuminamos a la vez que la aplicamos a continuación voy a mezclar la sombra Daydreamer con la Carpe Diem para la transición cogiendo un poquito de cada una de ellas la voy a ir aplicando en la zona de la cuenca modo de transición como os decía a bueno pues así a circulitos difuminándola mucho como os digo esto es un look rápido un look muy sencillo y ya veréis que es que no tiene nada cojo ahora la sombra Bright Side y la aplico por el párpado móvil sin llegar al lagrimal vamos a dejarlo libre pero bueno si que la adentramos bastante y vamos a aplicarla a eso por todo el párpado móvil con el mismo pincel incluso podemos difuminar un pelín lo que viene siendo el corte que como veis no no se nota apenas cojo ahora la sombra más oscurita Happy y quitando bien el exceso con un pincel de difuminar la vamos a aplicar en el tercio final del ojo y como veis ya directamente voy haciendo como si fuera la parte de la V externa pero bastante ancha y ya conforme estoy lo voy difuminando es aplicar y difuminar todo en uno y así vamos a oscurecer el final del ojo dándole también formita podéis adentrarlo todo lo que queráis tanto por la zona de la cuenca como por la zona del párpado móvil pero bueno a mi me gusta dejarlo así en la parte más externa aunque quiero también que quede integradito así que por eso lo llevo también un poquito hacia adentro si lo vemos si lo vemos necesario podemos repasar un poquito la sombra de antes dando unos ligeros toques con el pincel por si se ha ido la intensidad o bueno o por reforzarlo un poquito y así darle un poquito aquí a la mezcla de las dos sombritas cojo ahora la sombra Believer y vamos a aplicarla aquí en la zona del lagrimal para dar luminosidad dando unos toquecitos y volvemos al pincel de antes para integrarla bien con la otra sombrita y que quede la mezcla lo más natural posible con el mismo pincel y la misma sombra del párpado móvil vamos a maquillar bajo las pestañas inferiores y cogemos un pelín de la sombra oscura para ponerla aquí al final del párpado inferior y así unirlo con la parte superior pasamos al delineado yo voy a hacerme un delineado de los que me suelo hacer siempre pero bueno podéis hacer algo difuminando una sombra oscurita con un lápiz marrón incluso un color morado podría quedar muy bonito la verdad es que este tipo de looks admite cualquier cosa así que lo que a vosotros os guste más y después del delineado superior toca maquillarnos la waterline aunque bueno como os decía la verdad es que este look admite cualquier cosa y si no queréis no la maquilléis que va a quedar así como veis que queda muy bien también y bueno podéis maquillarla en negro en marrón en morado en verde como vosotros queráis yo voy a optar por un tono nude como es el magic pencil de nabla en el tono dark nude que ya sabéis que me encanta y bueno es así como queda como veis super natural pero si que se nota que llevas la waterline maquillada limpia el ojo pues diferente y bueno pues voy a lo de siempre ya sabéis ponerme el corrector rizar pestañas aplicar mucha máscara terminarme la ceja que alguno estará asustado todavía no está lista y en nada os enseño como queda el look totalmente terminado bueno chiquis pues aquí tenéis el look totalmente terminado el look de ojos y bueno como os decía desde el principio un look super sencillo super facilísimo de hacer es de verdad el que yo me hago para el día a día ya sea con esta paleta o con muchísimas otras pero la forma de hacerlo es la hiper mega simple para ir rapidito y que quede un look bonito no sé que os parecerá a vosotros a mi la verdad es que me gusta mucho las sombras de esta paleta me gustan mucho así que bueno creo que se puede combinar con muchas sombras de la paleta es decir en lugar de coger esa así rosita doradita podéis coger una de las doradas el marrón más medio también satinadito incluso alguna de las mate no sé lo que vosotros queráis pero de verdad que se pueden hacer muchas combinaciones solo con esta técnica por llamarlo de alguna manera que como veis es super super mega sencilla así que nada ya me contáis que os parece el look de ojos y bueno paso ya a enseñaros el look al completo y bueno chiquis pues aquí estoy ya completamente maquillada como veis bueno he optado por dejar el rostro en un segundo plano utilizando una base de maquillaje bastante natural unos tonos bastante naturales aunque sí que he marcado el rostro porque es algo que yo siempre hago y me he puesto un color potentorro en los labios que es algo que yo también hago mucho en mi día a día me maquillo los ojos a lo mejor más naturales más como los llevo hoy como os decía y apuesto por el color en los labios porque bueno porque creo que queda muy bonito así damos un punto diferente aunque como os digo es que este look admite cualquier color de labios el que vosotros queráis desde un nude hasta un morado super oscuro el que vosotros queráis va a combinar muy muy bien así que ya eso os lo dejo a vuestra elección os recuerdo como siempre que tenéis todos los productos utilizados abajo en la cajita de información vale así que si queréis ver alguna cosita abajo lo vais a tener y bueno creo que ya no me queda mucho más que añadir ya como creo que ha quedado bastante claro la paleta a new day de slick me ha encantado me parece una básica que hay que tener de la marca sobre todo bueno si os gustan los tonos de este tipo o si os estáis iniciando con la marca queréis tener una paleta de la marca que sea muy versátil ya me entendéis pues que os la recomiendo mucho de verdad me parece que tiene unos colores muy bonitos muy ponibles incluso con toques especiales algunos de ellos y bueno pues que ya me contéis abajo en los comentarios lo que os ha parecido a vosotros y ahora si me despido ya yo espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido para conocer esta paletita ya sabéis que dentro de nada os hablo de la all nylon la otra paleta que ha salido junto a esta en el lineal fijo de Sleek y bueno que espero que os haya gustado también el look que me contéis que os ha parecido y demás como os digo es un look súper sencillo pero la verdad es que me apetecía mucho haceros un look así tan simple con esta paleta porque es como más la estoy utilizando y que creo que bueno que para el día a día es pues perfectísima y por eso me apetecía mucho haceros un look de mi día a día yo espero que os haya gustado como os decía de verdad muchísimas gracias a todos de verdad a todos por estar por aquí y ya sabéis que nos vemos súper súper pronto en un próximo vídeo un besazo enorme chao